revisando acerca de lo que son los sistemas expertos basados en reglas. Y habíamos visto algunas formas de crear una base de conocimientos a partir de un problema real. Una de esas formas es crear objetos y un conjunto de posibles valores para que luego esos objetos y ese conjunto de posibles valores puedan ser transformados en reglas que van a permitir que podamos planar todo ese conocimiento y la base de conocimientos. Una vez que nosotros tenemos ya la base de conocimientos con nuestras reglas, es hora ya de, bueno, antes de pasar eso, tomar en consideración dos aspectos importantes. En el momento de crear reglas que habíamos mencionado en la clase anterior que eran no permitir en la premisa del operador lógico y limitar las conclusiones a expresiones lógicas. Y eso nos va a facilitar mucho. El tema de la creación de reglas, luego cuando pasemos a un lenguaje de programación como prologue, ¿no? Bien, una vez que nosotros tenemos nuestra base de conocimientos ya creada con reglas, o sus reglas equivalentes, nosotros hoy es momento de que el motor de inferencia ya empiece a actuar. ¿Y qué era el motor de inferencia? Pues ya lo habíamos mencionado anteriormente. Hay dos tipos, sí, de elementos dentro de un programa. Los datos que son hechos y evidencias y el conocimiento es el conjunto de reglas almacenadas en la base de conocimientos. Entonces, el motor de inferencia va a utilizar los hechos o la evidencia que se tiene el conjunto de reglas almacenadas en esa base de conocimientos para obtener nuevas conclusiones. Es decir, que si nosotros teníamos estas reglas que están aquí, por ejemplo, si A o B entonces C, o si A entonces C y B entonces C, almacenada nuestra regla, lo que el motor de inferencia va a hacer es utilizar estas reglas que están aquí o hechos que tengamos ahí declarados para poder generar nuevas conclusiones, no las mismas conclusiones que tenemos aquí. Por eso cuando hacíamos el ejercicio, yo decía que no se debe crear una regla que dé solución a todo el problema, sino que se debe crear reglas generales para que después, aplicando esas reglas, nosotros podamos obtener una solución y eso es lo que va a hacer el motor de inferencia. Va a utilizar los datos que vienen a ser hechos o evidencias y el conocimiento, que es el conjunto de reglas que está mencionado ya en la base de conocimientos que vimos anteriormente o que hemos visto durante el transcurso de este curso. Y va a usar estos datos y estos conocimientos transformados en hechos y en reglas para poder obtener nuevas conclusiones o nuevos hechos. Por ejemplo, si la premisa de una regla es cierta, entonces la conclusión debe ser también cierta. Eso es una afirmación que va a obtener el motor de inferencia. Es decir, las conclusiones pueden clasificarse en dos tipos, en conclusiones simples y en conclusiones compuestas. Las conclusiones simples son las que resultan en una regla simple. Y las conclusiones compuestas son las que resultan de más de una regla. Entonces, para obtener conclusiones, los expertos utilizan diferentes tipos de reglas y estrategias de inferencia de control. Y me supongo que ustedes, durante el transcurso de esta carrera que ya están por finalizar, deberían haber visto alguno de estos momentos. Existen reglas y estrategias, reglas de inferencia y estrategias de inferencia para poder obtener una conclusión a partir de reglas. Y una de esas reglas de inferencia que pueden utilizar es el modus ponens, el modus torres, o la resolución. Y algunas estrategias de inferencia que ustedes pueden utilizar son el encadenamiento de reglas, el encadenamiento de reglas orientado a un objetivo, y la compilación de reglas. Entonces, son algunos instrumentos que nosotros podemos utilizar para poder obtener una nueva conclusión a partir de una regla. Sí, entonces, no sé si se recuerdan qué era el modus ponens, o el modus torres. Vieron haberles dado en matemáticas discretas, o en álgebra. Lo único que, o bueno, lo que nos permiten este tipo de reglas es saber que si la premisa es verdadera, la conclusión debe ser verdadera. O si la premisa es falsa, la conclusión puede ser falsa o verdadera. Pero, son algunas reglas de inferencia que nos van a permitir a nosotros obtener nuevo conocimiento. O son reglas o estrategias para obtener un nuevo conocimiento. Las estrategias de inferencia como el encadenamiento de reglas, por ejemplo, el encadenamiento hacia adelante y el encadenamiento hacia atrás. Eso quiere decir que voy viendo de la premisa hacia adelante, o desde la conclusión hacia la premisa. Que también es una forma en la que yo puedo obtener un nuevo conocimiento. Entonces, el motor de inferencia, una vez que yo tengo las reglas, lo que va a hacer es utilizar esas reglas o esos hechos que yo ya tengo, va a aplicar cualquiera de estas formas de obtener un nuevo conocimiento. Ya sea con reglas de inferencia o con estrategias de inferencia. Las reglas de inferencia son el modus ponen, el modus tollens, la resolución. Y las estrategias de inferencia son el cambio, el encadenamiento hacia adelante y el encadenamiento hacia atrás. Voy a explicar nuevamente. Vamos a explicar un poco acerca de las reglas de inferencia que podemos utilizar dentro del motor de inferencia para obtener nuevas conclusiones. Una de esas reglas es el modus ponens y otra de esas reglas es el modus tollens. Entonces, decíamos que el modus ponens es la regla de inferencia que más comúnmente se utiliza o la más utilizada por cada, o dentro de, ya sea de matemáticas discretas, del álgebra o también de sistemas expertos. ¿Qué decía el modus ponens? Lo que decía el modus ponens era analizar la premisa, y si es que esa premisa era cierta, la conclusión pasa a formar parte del conocimiento. O, dicho de otras maneras, si es que la premisa es cierta, la conclusión también va a ser cierta. Como podemos ver aquí en el ejemplo, nosotros tenemos nuestra regla, nuestro hecho. El hecho es algo que hemos declarado que es cierto. Por ejemplo, que A es cierto, dice el hecho. Entonces, si es que tenemos una regla que dice que A es cierto, el modus ponens examina esa premisa que está entre el sí y el entonces, ese hecho que está ahí. Y si es que este es cierto, entonces, automáticamente, la conclusión es cierta. Por tal motivo, la conclusión pasa a formar parte de la base de conocimientos. Entonces, dice ahí, el modus ponens es quizá la regla de inferencia más comúnmente utilizada se utiliza para obtener conclusiones simples. En ella, se examina la premisa de la regla y si es cierta, la conclusión pasa a formar parte del conocimiento. Y ahí está explicando el gráfico que tenemos ahí. Dice, como la instrucción, supóngase que se tiene la regla, si A es cierto, entonces B es cierto. Que además, se sabe que A ya es cierto. Eso quiere decir que antes de tener la regla, nosotros ya conocíamos que A es cierto. Entonces, tal como se muestra en la figura, estamos viendo ahí, la regla de modus ponens concluye que B es cierto. Sí, esta regla de inferencia dice que parece trivial debido a su familiaridad porque esto es lo que siempre hacemos o lo que más siempre o lo que casi siempre utilizamos, que si algo es cierto, entonces lo otro también va a ser cierto. Es la base de un gran número de sistemas expertos. O esta forma de hacer el análisis utilizando estas reglas de inferencia como el modus ponens que es la base de la mayor parte de sistemas expertos. Entonces, yo aquí voy a hacer o estoy simplemente recordando algo que ustedes ya han visto, ya sea, como digo, en lógica matemática o en álgebra limitada, en álgebra, perdón, en matemáticas discretas, donde utilizamos la forma sí entonces y algunas otras formas más. Incluso debieron haber visto cómo se puede utilizar esto para reducir reglas. Si no me equivoco. Aunque tal vez lo vieron al inicio de la carrera, pero esto ya lo vieron. Entonces, ¿qué es lo que es el modus ponens? El modus ponens es lo que es analizar la premisa y si es que esa premisa es cierta, entonces la conclusión también pasa a ser cierta y esa conclusión pasa a ser parte del conocimiento. Claro está que tenemos que tener antes de eso o haber conocido antes de eso que el hecho que forma la premisa es cierta también. En cambio, la regla de diferencia modus tollens se utiliza para obtener conclusiones simples. En este caso se examina la conclusión y si esa conclusión es falsa se concluye que la premisa también es falsa. ¿Sí? Vamos a ver si es que está aquí el... Entonces, ¿qué dice? Vamos a leer un poco más. Dice, en este caso se examina la conclusión y si es falsa se concluye que la premisa también es falsa. Sí, estamos hablando del modus tollens. Voy a subrayarlo por acá. Y entonces, la regla de diferencia modus tollens es que es lo que hacía se utilizaba para obtener conclusiones simples igual que la regla modus ponens. Pero en este caso se examinaba ya no la premisa, sino la conclusión, es decir, la parte que está después del entonces. Y si es que esa conclusión era falsa concluyemos que la premisa también es falsa. Por ejemplo, dice, supóngase de nuevo que se tiene la regla si A es cierto entonces B es cierto. Pero en cambio vamos a suponer nuevamente que tenemos la regla anterior que si A es cierto entonces B es cierto. Pero en este caso ya no sabemos este hecho de que A es cierto si no sabemos otro hecho. el hecho que vamos a conocer es que B es falso. Por tal motivo entonces utilizando la regla modus ponens no se puede obtener ninguna conclusión. Pero tal como se muestra en la figura 2.4 que está acá abajo le dice que la regla si A es cierto si A es cierto entonces B es cierto se conoce que B es falso. Vamos a concluir que A es falso. Entonces dice si A es cierto entonces B es cierto pero se sabe que B es falso. Entonces utilizando la regla modus ponens no se puede obtener ninguna conclusión. De tal como se mostró en la figura anterior que acabamos de ver la regla modus ponens concluye que A es falso. Aunque es muy simple y con muchas aplicaciones útiles la regla modus ponens es menos utilizada que la regla modus ponens. ¿Sí? Bien, entonces ¿qué es lo que hacemos en la regla o en la regla de inferencia modus ponens? Lo que hacemos es analizar la conclusión y si la conclusión es falsa por tal motivo la premisa es falsa. Aquí tenemos el ejemplo decimos que conocemos que B es falso. ¿Sí? B es un hecho puede estar puede ser utilizado como premisa o puede ser utilizado como conclusión. ¿Sí? Porque las reglas están compuestas por hechos es decir por algo que es que se supone que es cierto. Entonces si analizamos la regla y decimos que si A es cierto entonces B es cierto con nuestra regla de inferencia modus ponens analizando esta regla decimos ¿B es cierto? No. Nosotros conocemos o el sistema o la base de conocimientos se conoce que B es falso. Esto quiere decir que B podemos obtenerlo de otro lado y podemos concluir que B era falso. Entonces si B es falso entonces lo que estuvo antes en la premisa también es falso. Por tal motivo este A está aquí con esta regla así analizada con el modus ponens analizando la conclusión decimos que esta premisa no es cierta sino esta premisa es falso. ¿Sí? Entonces como ustedes pueden ver son dos reglas de inferencia que se las utiliza mucho ¿Sí? Que son muy simples de utilizarlas que tal vez digan bueno eso ya hemos visto siempre así simplemente estamos recordando y estamos viendo cómo funcionan y vamos a leer un poco más dice por ello la regla modus ponens se mueve hacia adelante es decir la premisa a la conclusión de una regla mientras que el modus ponens se mueve hacia atrás es decir de la conclusión a la premisa las dos reglas de inferencia no deben ser vistas como alternativas sino como complementarias ¿Sí? Como nosotros acabamos de ver la regla modus ponens realiza el análisis hacia adelante es decir desde la premisa a la conclusión yo analizo la premisa y puedo entender la conclusión por eso esta regla del modus ponens es muy familiar porque nosotros siempre decimos si algo se cumple entonces pasa esto de acá ¿Sí? Y la regla modus ponens en cambio analizamos la conclusión y puedo determinar si la premisa es verdadera que es lo que no hace nuestro cerebro recuerden que nosotros decíamos que nuestro cerebro está compuesto por fragmentos de conocimiento y esos fragmentos se llamaban reglas de la forma y entonces ¿Qué podíamos analizar? que si algo es si pasa algo entonces va a pasar otra cosa que prácticamente sería utilizar la regla modus ponens ¿Sí? que no hacemos o que muchas veces no concluimos que algo pasó porque otra cosa antes sucedió que es lo anterior es decir desde la conclusión a la premisa también decimos o también se dice que estas reglas no se deben utilizar como alternativas es decir yo o utilizo modus ponens o utilizo modus tonens sino que deben ser complementarios es decir que el modus ponens se complementa con el modus tonens y la regla modus ponens necesita información de los objetos de la premisa para concluir mientras que la regla modus tonens necesita información sobre los objetos de la conclusión de hecho para un motor de inferencia que solamente utiliza modus ponens la incorporación de la regla de inferencia de modus tonens puede ser considerada como una expansión de la base de conocimientos mediante la adición de reglas tal como se ilustra en el siguiente género bien entonces antes de continuar espero que estén recordando cómo funciona el modus tonens y el modus ponens también hay reglas que las combinan y era modus poniendo tolens y modus toliendo ponens que era la combinación de las dos no sé si recuerdan esa parte de ahí o mejor dicho no sé si recuerdan esta parte así que vamos a conversar antes de continuar tanto las reglas de inferencia como el modus ponens y el modus tonens con la resolución podemos obtener una solución también existen estrategias de inferencia que son encaradamiento de reglas encaradamiento de reglas solicitadas a un objetivo y la compilación de reglas son también otras formas que nosotros vamos a poder obtener nuevo conocimiento entonces una pregunta hola dime la resolución que compre la resolución es una forma que nosotros podemos combinar o podían o podemos obtener conocimiento utilizando más no relativamente sino más operaciones lógicas como por ejemplo el sí entonces el sí son o es un modo es un modo de obtener un nuevo conocimiento aplicando ese tipo de datos por ejemplo o nosotros obtenemos obtenemos una compuerta lógica ANT o NANT una NANT que decía que si A es 0 y B es 0 cuál era el resultado entonces en el tema de la resolución nosotros podemos utilizar ese tipo de estrategias para poder la solución a un problema o poder obtener la conclusión a una nueva regla por ejemplo en lo que te decía si tenemos la tabla de verdad de un ANT solamente la conclusión o el resultado va a ser 1 si A y B son 1 entonces no sé si aquí les voy a poner un les voy a poner un ejemplo una parte del libro donde nosotros podemos ver este tipo de este tipo de de comportamiento de resolución por ejemplo aquí aquí nosotros estamos ocupando un mecanismo de resolución por ejemplo aquí tengo A y B aquí no A entonces aquí tengo tres entradas si A entonces B me sale C y aquí estoy aplicando un mecanismo de resolución utilizando ya otro tipo de conectores tipo de conectores O la negación que son formas de resolución utilizando no tabla no solamente tabla sino cualquier tipo de mecanismo que a mí me permita tener una resolución lógica recuerden que cuando nosotros resolvíamos circuitos ¿sí? álgebra álgebra boleana ¿no? que es el término correcto cuando nosotros utilizamos la álgebra boleana nosotros ya estábamos utilizando lógica ¿por qué? porque teníamos un valor y decíamos que si A es cero y B es cero entonces C va a ser cero ¿sí? pues aquí nosotros en el método de resolución podemos utilizar este tipo de mecanismos de resolución por ejemplo aquí tenemos esta tabla ya te por eso decía que para explicarles desde que lo tenía todavía en el fresco pero no hay problema igual les puedo explicar entonces ¿qué dice? yo tengo esta tabla donde yo puedo esta tabla de verdad donde yo puedo sacar más conclusiones ¿no? para resolver mi problema puedo tener una A sin negar una A negada y una B negada un sí entonces un O un operador lógico O un operador lógico Y un operador lógico sí y solo sí entonces cuando yo aplico ese tipo de mecanismos ¿sí? de resolución donde puedo ingerir nuevo conocimiento ¿sí? utilizando este tipo de estrategias ese es el mecanismo o la el mecanismo de resolución o la resolución que se dice ¿sí? estoy resolviendo o solucionando un problema utilizando estas formas en este caso son tablas de verdad que esto sí me imagino que se acuerda ¿no? cómo funcionan las tablas de verdad tengo las entradas y después tengo lo que aplico esto es parte fundamental de la algebra boolean entonces lo mismo yo podría hacer con lo que tengo aquí ¿sí? con lo que yo tengo acá ¿no? si A es cierto B es cierto entonces yo podría darle valores crear una tabla de verdad donde diga que A puede tener los valores de cierto que no es cierto y B también puede tomar valores de cierto y no cierto después en medio puedo poner si A entonces B ¿cuál será el resultado? y si las dos son ciertas B es cierto ¿sí? si el uno es cierto y el otro es falso ¿cuál será el resultado? entonces ahí yo puedo utilizar el mecanismo de resolución que prácticamente son tablas de verdad de esta parte y lo vamos a hacer más adelante para que puedan verlo la verdad como les dije yo pensé que si lo tenían fresco esto aquí pero no hay ningún problema yo voy a hacer algunos ejercicios para que podamos entenderlo de la mejor manera pero el método de resolución es simplemente utilizar tanto el modus tolens y el modus polens y todas las operaciones que podemos hacer en lógica o en álgebra para poder resolucionar un problema si nosotros leemos la bibliografía que tenemos puesta o que yo les había compartido en lo que dice capítulo 3 sistemas expertos y modelos de redes probabilísticas dice mecanismo de resolución si podemos obtener nosotros o podemos revisar ahí el ejemplo que están viendo en este momento y pueden ver este mecanismo de resolución por ejemplo dice que si se tiene dos reglas la regla 1 si es cierto entonces es cierto y la regla 2 si B es cierto entonces es cierto la primera etapa del mecanismo de resolución consiste en sustituir cada una de las dos reglas por expresiones lógicas equivalentes entonces podríamos modificar esto que tenemos aquí utilizando reglas equivalentes que serían estas de aquí que si A es cierto entonces B es cierto esto equivale a decir que A es falso o B es cierto todo esto se hace con el modus polens si B es cierto y el modus tonus si B es cierto entonces C es cierto equivale a decir que B es falso o C es cierto todo esto equivale a que A es falso o C es cierto no sé si me estarán entendiendo pero es como funcionaba el modus tonus o el modus tonus el modus ponens y el modus tonus perdón todo eso se deriva de esto de las tablas de verdad a estas reglas que podemos ser equivalentes entonces podemos utilizar ese mecanismo de resolución simplemente es utilizar un mecanismo que me permita a mí resolver de una forma un determinado problema si miren acá tengo la otra tabla de verdad donde yo les decía un ejemplo más concreto donde tenemos las entradas A, B y C tenemos A negado o B cuál es el resultado cuando tengo esos tres valores me da este si aquí tengo esto después esta otra tabla en esta parte de la tabla de verdad también tengo lo que sería ya en la parte final si entonces si se cumple todo esto voy a obtener estos resultados que están aquí que me servirán a mí para después yo poder resolver utilizando las reglas que van a trabajar las conductivas entre ellas si equivalentes de si si bueno aquí está con el ejemplo del banco si NPI es incorrecto entonces el pago es no autorizado nosotros tendríamos que ir viendo aquí cuál es la entrada para poder ir poniendo estos valores que están aquí bien entonces el mecanismo de resolución es simplemente utilizar el modus polens el modus polens y algunas expresiones lógicas como el i el o el la negación el si el si entonces para obtener nuevos resultados bien no sé si es que por ahí más o menos te aclaró el tema si ahora lo que lo que lo que tenemos que revisar de lo que veo dicen que no se acuerdan es esto cómo funciona el modus polens y el modus polens porque si no no se no se no se acuerdan cómo funciona esto no van a entender el resto si entonces primero a ustedes les queda de tarea que puedan revisar cómo funcionan el modus polens y el modus polens una vez ustedes puedan revisar eso la próxima clase pues podrán entender de la mejor manera el método de resolución y todas las otras estrategias que tenemos de esta demanda si no se acuerdan cómo funciona el modus polens y el modus polens vamos a estar un poco perdidos como les digo esto es esto es una base para que ustedes o le vi a la base una base para que ustedes puedan haber seguido algebra boliana y la algebra boliana la ven o en circuitos o la ven en matemáticas discretas por ejemplo si siguieron electricidad o un ingeniero gastón o cualquiera de ellos ellos me dieron algebra boliana entonces si no se acuerdan del algebra boliado no van a poder entender el modus polens del modus polens así que como les digo les invito a que revisen y meten la resolución y hoy les voy a ver la próxima clase de ejemplos de cómo resolver este tema para que puedan entender un poco mejor pero la verdad que pensé que lo tenían todavía un poco claro este tema bien entonces en vez de la resolución es utilizar modus polens y modus polens todas las operadores lógicos para poder obtener una solución si no sé si se acuerdan que hacían la resolución por ejemplo de esta expresión voy a poner aquí para que vean si ven b b voy a ponerle como b and b y aquí podían poner notes entonces ¿qué es lo que hacían? ¿qué hacían con esto? lo que principalmente se hacía es poner valores de a b puedes ir poniendo en una tabla de verdad como dijimos anteriormente los valores ¿qué valores puede tener a y qué valores puede tener b? en este caso voy a tener cuatro valores dos ceros a y dos ceros b y un cero 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 uno y después cero uno cero uno y con eso nosotros podríamos hacer un motor de resolución no sé si tienes alguna otra pregunta no sé si te quedó claro o no tan claro el tema este bueno creo que sí ya me quedó más claro ya ¿alguien más? ¿alguien más antes de pasar? bueno como les digo les invito a que puedan auto aprender nuevamente o recordar el modo ponente el modo en todo caso la próxima clase les voy a dar algunos ejercicios para poderlos hacer bien listo entonces este tema del motor de inferencia lo vamos a ver más adelante con mayor profundidad pero queremos o quiero manifestar que una vez que nosotros hemos que hemos visto cómo o cómo va a estar formada la base de conocimientos y cómo va a ser el funcionamiento del motor de inferencia nosotros ya podemos tener una idea de cómo vamos a crear nuestro sistema experto ahora ¿cuándo se va a aclarar más este tema de utilizar el modo ponens el modo tolens y esta parte de acá que todavía no hemos visto el encaramiento de reglas cuando empecemos a programar el programa creo que ustedes cuando programan se les aclara más los conceptos entonces ahí vamos a poder aclarar un poco más también ojo que esta primera parte en este primer capítulo solamente es una introducción a cómo funcionan los sistemas expertos entonces los sistemas expertos tienen las bases principales la base de conocimientos que es el conjunto de reglas y el motor de inferencia que va a ser el lugar donde se va a ocupar un mecanismo el motor de inferencia va a utilizar un mecanismo o una regla de inferencia o una estrategia de inferencia para obtener más conclusiones de las reglas que ya teníamos entonces eso es básicamente cómo funciona o cómo va a funcionar el sistema expertos vamos a poner una base de conocimiento con reglas y vamos a inferir conocimiento de esas reglas utilizando el motor de inferencia ese motor de inferencia en este caso va a ser el el IDE de PROLO donde nosotros vamos a poder obtener esas conclusiones después de esto de esta introducción que hemos tenido a lo que son los sistemas expertos y las dos partes fundamentales que tiene es una base de conocimientos y el motor de inferencia tenemos que ya visualizar o ver lo que corresponde qué pantalla estamos viendo y por acá otra pantalla tenemos que ver ahora sí lo que corresponde a la ingeniería del conocimiento entonces una vez que hemos comprendido los conceptos básicos de los sistemas expertos ahora sí vamos a ver qué es la ingeniería del conocimiento y para qué nos sirve la ingeniería del conocimiento dentro de los sistemas expertos la votación me avisan al que no le salga eso sí para poder ver listo no le salga no le salga o no le salga Gracias. Gracias. ¿Tal vez no le apareció la votación? Hay alguien que me estaba escribiendo por aquí. Ricardo, ¿sí te apareció? Sí, ingeniero. Sí, bien bien. ¿Ya enviaste? Ah, ya. Esa es la actitud. Sí. Ya. Entonces. Los demás deben estar consultando. Acá en dos minutos, ¿ya? No creo que sea tan difícil. ¿No? Está facilita. Solamente es para conocer. Bueno, pensé que estaba facilita, ¿no? A ver, vamos a ver. Gracias. 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 ¿Cuáles son los principales componentes de un sistema experto? Es la primera pregunta. A ver si alguien nos puede decir cuáles son los principales. Acabé de decir antes de terminar. La base de conocimiento. El motor de inferencia y la base de conocimiento. El motor de inferencia y la base de conocimiento, ¿no? Antes de terminar lo que estábamos hablando, dije que las dos partes fundamentales de un sistema experto son la base de conocimiento y el motor de inferencia. Y las reglas son parte de la base de conocimiento y también son utilizadas por el motor de inferencia. Entonces, no son los componentes principales. Los componentes principales deben ser la base de conocimiento y el motor de inferencia. El siguiente, ¿qué es el conocimiento dentro de sistemas expertos? Lo acabamos de ver. Algunos han puesto que es un fragmento de información. Y cuatro personas han puesto que es un fragmento de información. Pero la respuesta correcta es que es el conjunto de reglas almacenada en la base de conocimientos. ¿Sí? Eso lo acabamos de ver hace un momento. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué es el conocimiento, el conjunto de reglas almacenada en la base de conocimientos? Si alguien me puede explicar. Claro que pude haber puesto otra definición, ¿no? De conocimiento. Porque hay muchas definiciones de conocimientos. Por eso puse dentro de sistemas expertos. Entonces, a ver, las personas de las veinte que escogieron es el conjunto de reglas almacenada en la base de conocimientos. ¿Por qué el conocimiento es el conjunto de reglas almacenada en la base de conocimientos? ¿Quién escogió esa opción? Veinte personas. De las veinte, uno, ¿qué me diga? ¿Por qué escogió esa opción? Yo, este... ¿La manda? Sí. ¿Por qué? Porque usted nos dijo que el conocimiento era la información que se utiliza para resolver un problema. Ajá. Y usándolo con relaciones. Ajá. Entonces, pues era la más lógica de acuerdo a eso. Ya. Ya. Por ahí, más o menos. ¿Alguien más de los veinte? ¿Faltan de los diecinueve que faltan? ¿O por qué les pasaron? Como dijo Samantha, porque a partir de esto se puede inferir que vendría a ser lo que se busca con esta... Con esos sistemas expertos. Ya. Entonces, se adaptaba mejor. Ya. Porque se adaptaba mejor. Ya. Vamos. Otro más. Alguien que me dé la respuesta un poco más cercana a lo que hemos pensado. ¿Qué de los veinte, ¿todí se pasaron? Los dos contestaron. A ver. Jessica Coneva. No. Este... Una regla corresponde a una pequeña colección modular del conocimiento. Ya. Se llama fragmento. Muy bien. Ya. A ver. Bueno. ¿Por qué el conocimiento es el conjunto de reglas almacenadas a base de conocimientos? Porque yo les había dicho que dentro de un sistema experto, lo primero que necesitamos... Bueno, hay tres partes fundamentales dentro del sistema experto. Aparte de las dos que hemos... O de las dos opciones que yo les posee. La base de conocimientos y el mostrador de inferencia. Pero ¿cuál es la otra parte fundamental? Que yo les dije que no puede haber un sistema experto si no está esa parte. Bueno, la otra parte es el experto, ¿no? ¿Y qué pasaba con el experto? El experto era la persona que nos va a dar el conocimiento. Y una vez que nosotros obtenemos ese conocimiento, ¿cómo lo vamos a llevar para programar? ¿En forma de qué? En forma de reglas. Por tal motivo. El conocimiento viene a ser el conjunto de reglas que tenemos en la base de conocimientos. ¿Por qué? Porque cuando un experto a mí me da el conocimiento para ser el sistema experto, yo a ese conocimiento que él me da, lo transformo en ¿qué? En reglas. Y esas reglas van a estar ¿dónde? En la base de conocimientos. Por eso el conocimiento se vuelve... O es el conjunto de reglas que tengo dentro de la base de conocimientos. No sé si me entendieron. El conocimiento yo lo puedo obtener de un experto, ¿sí? Y ¿cómo transcribo ese conocimiento para poderlo yo programar? Lo transcribo utilizando reglas. ¿Y esas reglas dónde van a estar? Van a estar en la base de conocimientos. Por tal motivo, el conocimiento en sistemas expertos es el conjunto de reglas almacenado en la base de conocimientos. ¿Por qué es el conjunto de reglas? Porque cada una de las reglas, como decía la compañera que me antecedió, es un fragmento del conocimiento. ¿Sí? ¿De conocimiento de quién? Del experto al que yo estoy... O del que yo estoy obteniendo esa información o ese conocimiento. Entonces, por eso ese conjunto de reglas que están almacenadas en la base de conocimientos. Porque esas reglas que yo estoy creando o que voy a crear o que creamos en el ejercicio anterior, es el conocimiento transcrito en forma de reglas para yo poderlas utilizar después. No sé si ahí se les aclaró o de una vez ya se perdieron. Bien. ¿Qué es un sistema experto? O un sistema experto, dice ahí. ¿Qué hace un sistema experto? Bueno. Un sistema experto emula la habilidad de tomar decisiones como lo haría un... Es el que emula la habilidad de tomar decisiones. Así es, como lo hace un experto humano. Y esa es la parte complementaria. Emula tomar decisiones. Claro, ahí estaban dos. Emula la habilidad de tomar decisiones y emula la habilidad de tomar decisiones de un experto humano. La respuesta correcta es la que está completa con el experto humano. Bueno, ahí simplemente era para poder quedar claros con este concepto. Es el sistema experto emula la habilidad de tomar decisiones como lo hace un experto humano. ¿Qué significaba emular? ¿Alguien me puede decir qué significaba emular? Emular significaba actuar en la forma... Es el que actúa en todos los aspectos como un especialista humano. Muy bien. Ya. Y finalmente, ¿qué es una regla? Bueno, se han contestado. No. Es un fragmento de conocimiento. Es un fragmento de... Un fragmento de... Estamos dentro de la materia de sistemas expertos. Y habíamos dicho que una regla es un fragmento de conocimiento. ¿Qué? No es un fragmento de información, sino un fragmento de conocimiento. Bien. Bien. Eh... Aparte de que estas elecciones o estas votaciones son practicadas, también me sirven a mí para poder recordarles a ustedes algunos conceptos básicos y que puedan quedar claros. Y si... Listo. Eh... No sé si tiene alguna otra pregunta. Si no, quedaríamos ahí. El compañero Antonio Ochoa me está escribiendo que está en el hospital o en el sitio. Bueno, sí. Bueno, sí. El resto no. Bien. Eh... Yo ya voy a sacar el reporte. Espero que todos estén. Capturarán... O sí. Espero que hayan capturado las... Las respuestas que pusieron. Para no tener problemas después. Y poder asignar la calificación. Bien, jóvenes. Muchas gracias por la atención prestada esta... En esta mañana. Nos vemos en la próxima clase. Kathy. Muchas gracias. muchis gracias. Muchas gracias. Es decir.